¡No! ¡Así! ¡Vacá! 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 ¡Y estas son las canciones! ¡Que el grupo está vigente! ¡Qué bonita! ¡Está bien! ¡Vacá! 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 ¡Ya! ¡Alla para arriba, allá lo grita! ¡Está bien escorbiendo el nombre! ¡Yepa! 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 ¡Jepa! 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 ¡Hay! ¡Así lo gusta! ¡Así lo gusta! ¡Se entiende bonita! ¡Y el saludo va! ¡Para los amigos de Israel! ¡Échate, compadre! ¡Saloncita, pues! ¡Vamos, compas! ¡Vamos, compadre! ¡Y sí, sí, sí! ¡Esis suena mi sax! ¡Uepa! ¡Vamos! ¡Esis suena mi sax! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esis suena mi sax! ¡Alguien va a ser su gente! ¡Oba! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Eso! Ahí queda para todos mi gente bailadora Claro que esto esperemos que lo esté empezando bien